Muy buenas tardes compañeras, compañeros diputados, presidenta Consuvenia. Adelante. Sin duda es de celebrarse que este mes de marzo las diputadas y los diputados de esta honorable cámara nos hemos abocado a tener conciencia plena de lo que representa este mes para la agenda de las niñas, las adolescentes y las mujeres en todo el mundo. El 8 de marzo aquí conmemoramos no solamente la lucha internacional sino lo que las mujeres en este país hemos estado los últimos 50 años de manera mucho más concreta peleando, debatiendo y por supuesto ganando terreno. El grave problema que nos afecta a todas las niñas y a las mujeres en este país es que a pesar de que cada vez tenemos más y mejor legislación que en teoría tendría que prevenir o erradicar todas las formas de violencia contra niñas y mujeres pues pareciera que vamos corriendo contra una banda que no tiene fin porque mientras más avanzamos también más se retrocede y eso nos lastima porque cada vez se crean nuevas y novedosas formas de violentar a los cuerpos de las mujeres. El día de hoy celebro que la conciencia nos haya ganado pero sobre todo y lo celebro con mucho respeto a mis compañeras vicecoordinadoras con las que comparto la responsabilidad de la diputada Leida Alavés, la diputada Blanca Alcalá, la diputada Elizabeth Pérez con quienes de manera muy consistente tenemos una mesa de trabajo y hemos podido ir sacando de la mano de nuestras compañeras, del resto de nuestras compañeras, iniciativas como esta. El caso de Ingrid no solamente estremeció a nuestro país, nos llenó de muchísima indignación y si bien es cierto el movimiento ciudadano no estamos a favor del punitivismo en lo que sí estamos a favor es en la especificación del tipo penal cuando deba de ser sancionado o castigado algún hecho que paralelo al hecho delictivo suceda. Esto es, consideramos que este dictamen tiene una extraordinaria y valiosa intención. Con esta redacción propuesta se delimita que la difusión del material referido en el ámbito de las investigaciones desde el momento en que el primer respondiente acude a un lugar en donde se presume hubo un hecho delictivo hasta que se sustancie la sentencia y todo el procedimiento penal pues deberá de ser castigado si es que se filtra el material que afecta la dignidad de las víctimas y de los ofendidos. Así, pues no solamente vamos ampliando el catálogo de los tipos penales sino quizá estaremos en las mejores condiciones de hacer un cambio de la cultura. La ley, eso es lo que persigue, no castigar, sino modificar la cultura y sobre todo la cultura de violencia que se tiene en este país y en muchos países en el mundo contra niñas y mujeres. Yo el día de hoy, pues no solamente honro a las niñas y a las mujeres que afuera están esperando que seamos su voz honro a las mujeres que han dado la lucha para que tengamos un país mucho más justo y sobre todo celebro el trabajo de mis compañeras de la bancada naranja en quienes siempre no solamente encontramos el respaldo sino su compromiso para que podamos seguir avanzando en la agenda de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres porque en la bancada naranja siempre vamos a poner a las personas al centro y sus causas al frente. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.